Bueno, pues primer descanso del día 1B, Tomeu, que has tenido que jugarlo también, has hecho re-entry y ¿qué tal van las sensaciones en este primer nivel? Pues de momento bien, ha empezado mal con una Rey que flopea el Ash y al final me la acaba sacando del bote. Que además ha levantado el chaval que he puesto por Twitter, gracias a alguien que lo conocía, y es un amigo de Pantaleo porque ha venido a Pantaleo, han empezado a hablar. Y si lo llego a saber quizás, sé que puede estar valoteando a J o a Dama, con lo cual sí que le pagaría ahora. Pero digo, primera mano del torneo, ya me he quitado en un tercer stack, que bueno, sin conocerlo, sin ningún dato del jugador, pues me ha dado un poco de palo pagar. Y bueno, ahora ya lo conozco, ahora le acabo de quitar un bote medio gordito, ahora me he puesto en 34.000, que con 7 es él me ha pagado el Cilbet con 6-4 suited, y con tripón me he intentado sacar del bote. Y la mesa con este jugador, estoy esperando a ver si nos ponen el punto 8 y 9, que no hay nadie, porque bueno, hay menos gente a la que se esperaba. De momento solo hay unos 180 jugadores anunciados. Sí, puede ser, entonces sí, tengo una, a ver qué me van a traer, pero bueno, el tema es que si me puede meter alguien en medio de él y yo, ya tendré a la chica esta y a otro por en medio, porque le tengo que subir la ciega, me ha servido, he abierto todos los botones yo, mi mesa es bastante, juegan bastante flojo los de la derecha, bastante... Claro, salvo Gael y este chico, que están justo a tu izquierda los dos, no tienes nada. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy abriendo, y al abrir yo de botón y abrir todo, pues ya me he comido dos trivets, y bueno, pues va a ser divertido, o sea, no lo vamos a pasar bien. Va a ser divertido, bueno, pues nada, te dejo rápidamente, bueno, el re-entry ha costado mucho, ha dolido mucho. Ha costado lo que a todos los que re-entran, no me han hecho nada, ni más ni menos, tú no, 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 ni más, ni menos. Ya se podían haber portados, pero hay que decir que nos dan una chaqueta muy bonita que bien los vale, o sea que ya tengo tres chaquetas, porque encima he dicho que ayer no me la hicieron, lo cual era mentira, y tengo muchas chaquetas del Partus. Bien, llevo regalos para España, o sea que bueno, no, bien, bien. No, 35.000, un poco más del stack inicial, un poco en la media, y a por todas, este nivel. Sí, la mesa no es la soñada, pero bueno, también me toca una mesa ayer como la de Mestre o algo, eso sí que era un infierno, y me ha tocado a mí, me tocó en Dubil, una mesa también que era un infierno. Cuando te vas a un torneo donde el Filters blanco y te toca una mesa muy dura, y en mi mesa no me puedo quejar el tener dos jugadores fuertes, pues bueno, es normal también, no pasa nada. Y esta mesa imagino que bueno, todavía falta que se llenen las mesas, pero en cuanto se llenen, si se cierran los registros, serán las primeras en romperse. De momento, ¿es las últimas? Bien, no, no me preocupes, que tampoco sé de dónde me van a llevar. Claro, si me dijeses, te van a llevar a la 14, que está ese, pero como no sé dónde me van a llegar, déjame como estoy. Yo en la mesa que estoy, estoy muy cómodo. Es quien cita que me deje como yo ya debo estoy, ¿no? Y nada, y un saludo a España, que estamos aquí cuatro matados a ver si hacemos algo. Pero cuatro por ellos, a por todas, a por los contus. Hasta luego, gracias, Tomeu. Y a vosotros nada, a seguir aquí en PokerRed, que le estamos dando todo, ¿eh? A Tomeu, C-Hackers, que ya está muy bien, y Tom Bedel, que se ha cargado a uno y ya está en más de 50.000 puntos. Y a Juanito Maceiras, por supuesto, que ha empezado un poco mal, pero hay que darle todos los ánimos. Venga, que tiene 15.000 puntos y se tiene que doblar... Bueno, todavía no, que tiene muchas ciegas, pero hay que empezar a subir ese stack. Ahora aquí, ¿eh? En PokerRed. Nos vemos. Gracias.